Para toda la gente que hoy nos hacen el favor de acompañarnos, en esta noche les va a dar su saludo en esta noche especial. ¡Vamos a ir! Vamos a ver cómo luce chulo ese acordeón. Esas son las cubias que le gustan a Richard TV. Este tema se lo vamos a brindar a la gente que ya nos acompaña. ¡Que se abra la rueda! ¡Sabor! ¡Ale, Julia! ¡Rumba aquí! ¡Ale, Juanito! ¡Organización R! ¡Amenos! ¡Erenca Viva Rony! Se llama La Cuenca Sabrosa. ¡El Loma! ¡Llego a la Orban Rony Vixera de Coquimalpa! ¡Llego a la Cuenca Sabrosa! ¡Ja, ja! ¡Llego a la Cuenca Sabrosa! ¡Llego a la Cuenca Sabrosa! ¡Para que bailé la Té! ¡Esa noche Rolly Me! ¡La regla Zaramu! ¡Para los esenciales a la banda de Tenango del Baile! ¡Llego a la Edad! ¡Para la Organización Looky! ¡Wepa! ¡Para la Cuenca Sabrosa! ¡Para los esenciales a la banda de Tenango del Baile! ¡Ajá! ¡Venga la acordeón! ¡Muévete, muévete, negra se va a morir! ¡Venga la acordeón! ¡Muévete, muévete, negra se va a morir! ¡Venga la acordeón! ¡Muévete, muévete! ¡Y son! ¡Fúsicas! Estas son las cumbias polimixeras La organización a mis sacanacas ¡Es un acordeón! ¡Para todos los magos seis! ¡Ajá! ¡Venga la acordeón! ¡Venga la acordeón! ¡Llegó la bomba de las tragas sirias ¡Cabo Salsa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Venga la lima chuki! ¡Vadilino 619! ¡Vámonos! ¡Mira qué sabroso lo bailan la gente! ¡La luna será el nuevo en la nueva era! ¡Allá nos vemos en este aniversario de las ciencias de las estrellas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Llegaron las rechecitas luz! ¡Nicos locos! ¡Cocomanía! ¡Onda loca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Todos los Barbie maníacos! ¡Nicos fantasmas! ¡Black Ponce! ¡Guerros fantasmas! ¡Sani loco! ¡Cessy Chore Pani! ¡Llame! ¡Lieco! ¡Venga! ¡Jaganito el mechone! ¡Llegó la organización! ¡Bachos locos! ¡Fue Pachosos 13! ¡Venga la corrió! ¡Venga la corrió! ¡Vámonos! 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 Así se llama, toda la super onda, yes, que dice chico sacando a chichero y el cerdo. Ocho, loco, organizaciones de Irlandia, Calino y Achores. Toda la vida, Rolly Picks, adelante. Llegó mi caralito, el dito de esa posanza. Si quieres bailar, si quieres bajar la cumbia, agarre la pareja. Las sonidas chamacos que se robó, toda la banda RPP, bajos B, Locos MX. Hoy le mandamos un saludo a los gorritos locos. Vamos a bailar. Estas son las cumbias que se bailan en las trancas. Tierra de cumbias. Estas son las cumbias Rolly Mixer. Para el dito de esa posanza. Para el metro y la banda de las trancas. Rolly Paniaco. Hoy, hoy, mañana y toda la perra vida. Rolly Picks. Otra correa. El último correa. Márete, 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 márete. Sabón. Rolly Picks. Chula la cumbia. Estas son las cumbias Rolly Mixer. Chula la cumbia. Estas son las cumbias Rolly Mixer. Toda la organización Cocomanía. Otras locas, chicos locos. Caralito Revolución. Domito Villaluz. Toda mi gente de Toluca. Ajá. Todas las estrellas del gigante. Generales de la salsa. Llegó mi compadre Chaplingüines. El Domito Roy. La Seba. Saludos para mi pequeña Lulú. Y los pequeños seis. Ahora el Chilo de Toluca. Hoy con el Rey del Churri. El Rey del Churri. Vámonos Reyes en uno punto. Si quieren bailar las cumbias. Si quieren bailar las cumbias. Agarren las paredes. Pa' que bailes la Reyes. La Negra San. Para Dixos Allison. Toda la gente de Santanita Dixie. Vámonos ahora los Arcángel Locos. Ya viene el sonido, mami. Es como mueve la cadera. 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 Estas son las cumbias Rolly Mixeras. Es como mueve la cadera. 1, 2 y 3, la papilla Robles Esquivel, ya llegó desde la salida a la bella, apoyando a Rolly Vick, estudiar, trabajar y aprender al pueblo, hoy es defender la organización de grandes, dijo otra vez, y gente de Santo Domingo de Guzón y Tlaxlahuaca, ¡Bailaros latinos! ¡Se va! ¡Viva! 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 Señoras y señores,